Gracias por ver el video. Una de mis escritos, referente justamente a la Navidad. Se llama así, Navidad a los 5 años. Qué bella era la vida cada 24 de diciembre. Anita se levantó muy temprano, porque no quería perderse nada de ese día tan especial. Se le dibujaba una sonrisa en su carita y ahí se le quedaba. Con sus manitas pequeñas lustraba los zapatitos con afán, porque esa noche el niño de Belén la visitaría. ¿Cómo lo haría siendo tan pequeñito? Ah bueno, ella no lo entendía y tampoco le importaba investigarlo. Solo sabía que se sentía tan feliz que hasta el sol parecía reír. El aire que entraba por las ventanas olía a felicidad, claro que sí. La casa se ponía en movimiento, porque pronto llegaría la familia de afuera. Tíos, primos, voces, saludos con abrazos, paquetes misteriosos que desaparecían rápido de su vista. Olores ricos a comida. Papá, prendiendo fuegos temprano, mientras charlaban con los tíos. Las ansias le ponían mariposas en la panza. Y sin que nadie la viera, muchas veces en la tarde, Anita espiaba hacia el cielo. ¿Y si lo descubría mientras bajaba? ¿O es que vendría en un burro, en upa de María y José caminando al lado? Es que mamá muchas veces le mostraba esas imágenes y le contaba del gran amor que ese niño nos traía. Cuántos nervios y qué lentas pasaban las horas. Llegaba la cena en familia. Una mesa gigante, larga, manteles nuevos. Un pesebre que armó la nona. Las hermanas mayores vestidas con elegante ropa nueva. Anita con zapatos nuevos. Porque los más usados estaban muy lustraditos puestos en la ventana. Mamá le decía que cuando ella se durmiera, el niño Dios dejaría un regalo para ella. Pero que el más importante de todos los regalos era que Él haya nacido en este mundo. Porque Él venía a regalarnos vida eterna y perdón a las cosas que hacíamos mal. Anita quería quedarse despierta y esperarlo. Decirle que ella lo amaba mucho, aún sin conocerlo. Anita quería jugar un rato con Él. Mostrarle su casa y sus juguetes. Invitarlo con el pan dulce tan rico que cocinaba su nona. Le hubiera gustado darle un beso en su carita de bebé. Y preguntarle, ¿cómo hacía para visitar a todos los niños del mundo siendo Él tan pequeñito? Le quería decir muchas cosas. Pero sobre todo, Anita le pediría que mamá y papá estuvieran siempre sanos y felices. Que se quedara un largo rato en su casa. Para que toda la familia lo pudiera abrazar y así ser buenos y nada malo les pasara. Anita creía en todo eso. Porque su mundo era simple y maravilloso. Porque se despertaba cada día con mamá y papá. Porque la amaban y la cuidaban. Porque crecer era hermoso. Porque todo el año ella esperaba aquella fecha. Porque corría con sus primas a abrir los regalos. Y se le olvidaba una vez más que no pudo verle la cara al niño de Belén. Se había escondido debajo de una mesa con la esperanza de que él entraría a la casa y no la veía. Pero papá la descubrió. Y le dijo que el niño había dejado los paquetes afuera, debajo de la ventana, justo sobre los zapatitos lustrados. Ahí había una gran casa con un bello monje. Anita reía feliz. Compartía los regalos con sus primitas. Ya no vería el rostro del niño. Pero en un momento mágico miró al cielo. Y una estrella enorme titiló su luz sobre su casa y su familia. Fue entonces que Anita supo que el niño de Belén estaría siempre en su corazón. Porque ella no quería jamás dejar de estar cerquita de él. No importaba si no lo veía. Anita lo sentía a su lado. Anita tuvo el mejor regalo del mundo. El niño de Belén estaba para siempre a su lado. El niño ha nacido bajo la enramada, tiene la mirada azul. Los auses le mecen, canciones de cuna. Redonda la luna está. Es la noche de los pobres. Es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Tueve que verán tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur. El niño se duerme, la madre lo besa. Le da su tibieza un buen. Trae en los pastores su amor de colores y en los corazones miel. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que verán tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur. Duerme que verán tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur. Duerme que verán tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur. Duerme que verán tu sueño, Jesús. Duerme que verán tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur.